Y me quedo con estas ideas, me quedo con, efectivamente nosotros en la conferencia política lo dijimos, hay que aprobar la ley de igualdad de trato, me quedo con la idea del plan de inserción laboral y bueno, pues yo creo que sí, que podré ir al 20 aniversario, o sea que gracias por la invitación y contad conmigo para ir. Bueno, Gloria, has dicho muchas cosas, has hecho una reflexión sobre la corrupción, el paro y la miseria y en efecto es cierto que en buena medida incluso hay estudios que dicen, te voy a dar una cifra, el Banco Mundial por ejemplo cifró que la corrupción pues frena el desarrollo económico de un país en prácticamente medio punto del Producto Interior Bruto, con lo cual claro que la corrupción explica también el desempleo, la falta de desarrollo económico y social de un país y por tanto la pobreza. Yo creo mucho en la ejemplaridad, creo que en efecto a los políticos ahora mismo la ciudadanía lo que les exige no son tanto las palabras como los hechos y por tanto hay que ser ejemplares y recordar lo que decía por ejemplo un gran socialista de la Segunda República como Indalecio Prieto y es que lo que hay que hacer es ser ejemplares y ganar en ejemplaridad precisamente al resto de fuerzas políticas y es así como volveremos a recuperar la credibilidad y la confianza perdida. Y mira, te digo, muchas de esas cosas estamos haciendo ahora mismo desde el Partido Socialista. Hablamos de transparencia y los miembros de la Dirección Federal tenemos en nuestra página web a disposición de todos los ciudadanos que quieran conocerlo nuestro registro de bienes y de intereses y nuestro patrimonio. Nosotros hemos puesto a disposición también en nuestra página web las cuentas del Partido Socialista durante estos últimos años.